Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador. Chavales, tío, volvemos a las dunas, colega. Volvemos a las dunas, macho. Ya sabéis el problema que tienen las dunas, tío, que como te metas muy pronto, macho, hasta que empieza a llegar la gente, hasta que se les ocurre mirar el mapa o hasta que los retos vayan en esa dirección, pues prácticamente estás solo. Bueno, la hostia, o sea, esto sí que os puedo decir, macho, que ha habido un momento frenético, colega, y ese duelo final... Peña, verlo que la partida utiliza de ejercicio. Bueno, gente, qué problemita nos encontraremos hoy, colega, porque madre mía, tío. Ya lo visteis en el vídeo de ayer, macho. Cuando uno se piensa que ya ha visto de todo, colega, pues no, no, no has visto de todo. Quedan cosas por ver todavía, macho. Y lo que más me preocupa, en serio, lo que más me preocupa, que encima me pica la curiosidad, a ver qué tipo de problema puedo encontrar hoy, macho. Eso ya es masoquismo, ¿eh? Esto ya es que es la leche. Espero que salga una partida por lo menos normal, por lo menos normal. Aunque venga. Vamos a ver si podemos localizar un nivel guapete ya. Que me parece a mí que no. No hay nadie, ¿no? Hay un botafumero ahí. Macho, venga, dame ya un nivel 9. Joder, macho, por hablar. Ya lo ha cogido uno, tío. Vamos, no me jodas. Y un nivel 7 también, tío. Macho, yo, en serio, tío, yo... Yo no sé qué suerte tiene la gente, tío. Qué suerte tiene la gente, macho. Eh, no me jodas. Que estamos dentro de la arena, tú. Ahí hay otro botafumero. Dunas. No digo nada. Dunas. Dunas, tío. Y me voy a ir ya para allá, ¿eh? Venga, vámonos para allá. A ver si localizamos botafumeros, tío. Con el nivel 3. No iba a perder mucho tiempo. No iba a perder mucho tiempo. Lo tenía que haber retado. Ahora me estoy arrepintiendo. Ahora me estoy arrepintiendo, tío. Vamos a ver. ¿Qué vemos por aquí, tío? Porque aquí... Le echas ni una, ¿eh? Y espero que la gente empiece... Empiece a venir ya, tío. Porque siempre pasa lo mismo con la zona. Venga, sé cómo te metas muy pronto y la gente no mire el mapa hasta que vengan, macho. Hostias. Hostias. Pero es que por aquí, por las dunas, este coche... Este coche yo pienso que es mejor, ¿eh? El Audi. Venga, tío. Venga, tío. Sal de las dunas. Joder, las dunas. Las dunas son para los niveles 9, tío. Venga, macho. Algo bueno habrá, ¿no? Pues no. No lo hay. No lo hay, tío. No lo hay. No lo hay. Y me parece que tampoco hay nadie, ¿eh? Joder, macho. Un nivel 10 ya, tío. Pero es que no me extraña, macho. Es que la gente... Nada más empezar a coger un nivel 9, tío... A ver, pues el nivel 10, pues fíjate. No hay nadie, ¿eh? O sea... Es que no hay nadie, tío, aquí. No hay nadie, macho. Y es que... Yo creo que voy a tener que coger la costumbre... De no meterme en las dunas tan pronto, tío. Porque es que te pasa esto, ¿eh? La gente como no mire el mapa, colega... Va a entrar en las dos últimas reducciones. Pero claro, también todos los retados tienen que venir para acá. Mira, ahí hay un botafumero, tío. Mientras tanto me... Voy a ver, tío. A ver si tengo suerte. Venga, tío, macho. Dame algo bueno, colega. No me hace mucha gracia... Un nivel 4 aquí. Hubiese estado mejor... Hubiese estado mejor el Audi, ¿eh? Mucho ojito. Y nada, ni una flecha en el mapa. Nada, tío. Bueno. Bueno. El bronco, tío. Venga. Voy a mirar este botafumero de aquí. Ya me meto... Me voy a meter dentro, ¿eh? Del Horizon. Y a ver si la gente viene, tío. 26 pilotos en pie, ¿eh? Yo pienso que no está habiendo muchos retos, ¿eh? No sé por qué me da, tío. Joder, macho. El bronco, tío. Vamos, no me jodas. Venga, vamos a ver, tío. ¿Qué eres tú? Nada. Espérate, vámonos por aquí. Vamos a rebuscarlo todo bien. Macho, que hay muchos. Nada, tío. Pues ni uno bueno. Hay muchos, pero ni uno bueno, tío. A ver cómo te lo comes, colega. Oye, este sí lo cojo. Menos mal. Menos mal. Vale. Vale, macho, la tí levanté. Vale, eso no es nada bueno. Bueno, tenemos una flechita aquí ya, ¿eh? Oye, he mirado... He mirado estos de aquí. Joder, macho, qué partida de rebuscar, colega. Qué aj... A ver si empiezan a venir ya todos, tío. De madre. ¡Adiós se reduce! No digo nada. No digo nada. ¿Ahora se activa, macho, un bronco? Venga ya a la mierda, tío. Venga ya a la mierda, colega. Y ahora veis, se activa un bronco, tío. Venga ya a la mierda, macho. Venga ya a la mierda, macho. He estado rebuscando por todos los lados, tío. Y veis, se activa un bronco ahora y así, macho, porque le ha salido de los cojones, tío. Venga. Llega ya. No voy a hacer que... Que venga. Joder, macho, ahora que me como la pica pesta, tío. Eh, macho, qué... Qué rabia, eh. Qué rabia, tío. Lo habéis visto, macho. Se activa del bronco cuando se activa del bronco, tío. Cuando me he ido yo. Se activa del bronco cuando me he ido yo, tío. Vale, este se ha quedado doblado. Uy, el Audi RS7. Uy, el Audi RS7. Vale. Mucho ojito. Mucho ojito con este coche que... Que mucho ojito, tío. Ya está. Mucho ojito. Mucho ojito. Un reto. Un reto. Vamos a ver dónde está la gente. Joder, macho. Me pica todo ya, tío. Me pica todo, colega. Porque me estoy viendo con 17 pilotos, tío. Y veo que una puta mierda de coche, colega. Vamos a ver. Estoy viendo muchas flechas, pero aquí... Aquí ni Dios, tío. Pero, tío, macho. ¿Cómo está la gente tan sumamente separada, tío? Venga, vámonos. Vámonos. No veo nada, tío. Venga, tira. Tira. Cuidado con los pedrolos. No hay pedrolos aquí, ¿no? Madre mía, macho. Madre mía, tío. Venga, macho. Venga, 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 venga. No me la lies, tío. No me la lies. Nos hacemos con un nivel 9, tío. Bueno, espérate. No me des el jeep, tío. Con me des el jeep la cago. Este se ha quedado doblado. Qué bien me ha venido, hijo mío. Qué bien me ha venido. Lefi. Lefi. Se ha quedado doblado. Vamos a ver. ¿Qué me das? Vale. Bueno, gente, nivel 9. No va mala cosa, ¿eh? 14 pilotos siempre. ¿Cuánto queda? Vale. Venga. A mí parece que había una flecha un poquito despista. Vamos a por él. No, no, pues no está despista. Joder, ya no se ve. Joder. Vale, los retos vienen para acá. Me había despistado, macho. Me cago en mi puta vida, tío. Me había despistado el otro colega. Venga, vámonos. Vámonos. Ya llegamos, ¿no? Ya llegamos o no llegamos. Llegamos o no llegamos. Joder, macho, tío. Contra más cortos el reto, más nervioso me pongo. Pues nivel 10, tío. Hostia, las dunas. Vámonos. Vámonos de las dunas. Vámonos de las dunas, tío. Que aquí, como que llegamos mal, la cagamos. Mercedes MG1. Por esta zona no me gusta un pelo. Ocho pilotos en pie. Yo no sé el nivel 10 dónde está, ¿eh? Había un nivel 10 desde el principio, tío. Y no tengo ni idea de dónde está. Porque si me lo quito del medio, vale. Mucho ojito no voy a ser que esté por aquí alguno en modo cagón. Cómo viene siendo de costumbre. Vamos a ver. ¡No! Me cago en mi puta la gran vida. La cagada del siglo. La cagada del siglo. Ay, 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 Dios mío, ya no quiero más repos. ¡Qué más repos, tío, que la cago! Yo no quiero más repos. Esto está mareado, tío. Flixi, Flixi. ¿Cómo se ha dejado doblado, colega? ¿Qué me das, el Funko? Venga, vamos a coger el Funko con dos cojonas. ¡Preparaos para el enfrentamiento final! Uf, viene el último momento. ¡Enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos! Bueno. Pues vamos a coger las posiciones, ¿no? Uf, gente. Pues eso, ¿no? Pues no digo nada. ¡Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ya! No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Mi puta vida, que no veo. Venga, vámonos. Vámonos. No voy a decir nada, ¿eh, gente? ¡Ay, Dios! Cuidado, 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 que vamos muy bien. Cuidado que vamos muy bien. ¡Hijo puta! Verás tú como me tengo que comer un puto pedrolo, tío. Joder, están todos ahí escondidos. Me cago en la madre que parió pareciendo tortugas, tío, ahí con la cabeza agachada. Joder, tío. Fue un carrita, fue un carrote. Cuando gano me pones palote. Venga, vamos a ver quién viene. Vamos a ver si viene alguien. A última hora, gente, a última hora. El eliminador. A última hora. Le dan por saco al Mercedes MG1 y me cojo el funcarra. Por cierto, me ha salido hasta un pareado antes, colega. Yo es que lo flipo. Yo es que lo flipo, tío. Funcarra, funcarrote. Que me pones tu palote. Es que esto ya es que es para morirse, colega. Bueno, pues hemos empezado de tranqui, tío. Pero le hemos metido una caña en plan salvaje a lo último, colega. O sea que por mí, una partida chapo. Pero chapo, tío. ¿Cómo se han quedado los demás? Doblaos. Ya es la segunda vez que cojo el funco desde las dunas, eh. Os vuelvo... Ay, qué maguito. Os vuelvo a repetir que es la mejor opción, eh. El Mercedes MG1 Centenario y todo eso... Lo vamos a dejar para otras reducciones, eh. Pero aquí el funco es que se lleva la palma, tío. Se lleva la palma. Y el otro nivel 10, no me digáis dónde estaba, tío. No lo he visto. ¿Lo habéis visto qué? Desde el principio un nivel 10, macho. Prácticamente. Pues no sé ni lo que ha hecho. Ni me importa. Pero, gente, chapo la partida de hoy. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Ay, el funcarrote. Que me pone tu palote. He, 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 he. He, he, he.